¡Arriba, todos a luchar! ¡Aquí está la casa obrera, aquí está la casa obrera con orgullo y dignidad! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, todos a luchar! ¡Aquí está la casa obrera, aquí está la casa obrera con orgullo y dignidad! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva el primero de mayo! Que no ten cheras, que no los pillas, que a ti también te lo hagas, los de las mascarillas. ¡Vamos en Dios mío! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Viva la lucha de la Casa Obrera! ¡Dejen que los peores, parejos y micanos! ¡Tropa, rompa, rompa, rompa! ¡Dejen que los peores, parejos y micanos! ¡Tropa, rompa, rompa! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Que no te esperan! ¡Que no lo pillan! ¡Que a ti también te roban! ¡No te dan mascarillas! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Arriba el pollo! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha de la casa obrera! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todos a luchar! ¡Aquí está la cansa obrera! ¡Aquí está la cansa obrera! ¿Dónde están? Están con el patrón! ¡Por eso no han venido ni él, PP ni vos! ¡Esto es Castilla! ¡Esto es León! ¡Tenemos un gobierno con macha que el copón! ¡Facha, facha! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva! ¡Que viva siempre el primero de mayo! ¡Viva! ¡Viva la lucha! 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 ¡Viva la lucha ¿Dónde están? ¿Están con el patrón? ¡Por eso no han venido! ¿Dónde están? ¿Están con el patrón? ¡Por eso no han venido! ¿Dónde están? ¿Están con el patrón? ¡Para que si no! ¡Para que si no! ¡Para que se puede ver! Gracias por ver el video.